Vamos comenzando con la información, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Inicia la cacería de brujas. Norma Piña está ordenando investigar a Arturo Saldívar por presunto tráfico de influencias. Chéquense nada más, vamos arrancando con esta información. La Suprema Corte de Justicia investiga al ministro en retiro Arturo Saldívar por presunta violación a la independencia judicial, alta imparcialidad y cohecho abusar de sus funciones, desvío de recursos, enriquecimiento oculto y bueno pues otros delitos que no podemos mencionar. Pero bueno que ustedes están viendo en pantalla. Tras recibir una denuncia anónima el 9 de abril de este año, la ministra presidenta Norma Piña ordenó a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la Corte indagar los hechos descritos en la carpeta de investigación. Como parte del mismo caso, la ministra ordenó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a jueces y magistrados por presuntamente violar la independencia del Poder Judicial. La denuncia acusa que Saldívar pulneró entre 2019 y 2022 cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte la independencia de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpizar Salazar al ejercer presión sobre jueces con la promesa de beneficios políticos económicos. En la carpeta de investigación se precisan los nombres de decenas de jueces que presuntamente fueron presionados por Arturo Saldívar a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial. Esos son los señalamientos con los que Norma Piña, bueno, pues está llevando esta investigación en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar, quien ya salió a responderle a Norma Piña que es una fichita Norma Piña y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos escuchando lo que Arturo Saldívar le responde a esta señora. Se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios en algunos casos pues fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar porque adicionalmente lo que he dicho, hay un principio básico que estas quejas tienen que tramitarse con sigilo, en secrecía, y se publicitaron, se mandaron a todos los medios y a las redes desde la presidencia de la Corte. Me parece muy muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de Derecho, viole el principio de presunción e inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa, y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma judicial. Me parece que esto es un hecho inédito. Nunca se había visto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial, y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado, y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. ¿Y ante esto qué, Arturo? Ante esto, primero aclarar, aclarar. Ahora, pues ya veo la investigación, la Corte y el Consejo, pues no hay nada que pueda hacer uno recurriendo, porque no puede uno recurrir, pero ellos tendrán que realmente hacer una investigación y dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan ahí, entrevistar a todas las personas que dicen que se citan en la queja esta anónima, y pues nosotros haremos nuestra defensa técnica, también nuestra defensa política, y también nuestra defensa mediática, porque, reitero, a mí me parece que es increíble que se trate de manchar la trayectoria de tantas personas que hemos trabajado con honoreabilidad a lo largo de toda nuestra vida, por una venganza, por una revancha muy burda, porque, te repito, que se haya admitido una queja anónima sin una sola prueba, y además que se nota muy, muy elaborada, creo que se llevaron varios meses en hacerlo, yo supondría que esa denuncia ni siquiera es externa, sino se elaboró adentro de las propias oficinas que admiten la queja, y simplemente decir que tengo la conciencia tranquila, yo defendí la independencia judicial cuatro años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, ningún magistrado o magistrada, y nunca se presionó absolutamente a nadie. Lo que dijiste aquí hace algunas semanas. Gracias Arturo, nos vemos. Pues, ahí está familia, esto que reveló Arturo Saldívar con respecto a esta denuncia, que dice él, sin pruebas, sin una denuncia anónima, algo que no está completamente claro, es lo que está pasando ahora con respecto, pues, a esta denuncia y a esta investigación en contra de Arturo Saldívar. Él dice, pues, que prosiega, que se avance, y obviamente se va a presentar, pues, una buena defensa para que no se esté manchando el nombre de funcionarios de adeveras. Ahora, la cuestión es, claro, claro que las y los mexicanos queremos que ministros, que magistrados, que jueces sean investigados y sean sancionados, si es que la están cajeteando en el Poder Judicial de México. Claro que todos estamos a favor, y si llegase a comprobarse esta denuncia en contra de Arturo Saldívar, bueno, pues, que se le sancione las cosas como son. Pero así, como se le está investigando el día de hoy a Arturo Saldívar, pues, también se debería de investigar a Norma Piña. ¿A poco no, mi querida familia? Porque desde que llegó Norma Piña, la corrupción está al mando del Poder Judicial de México. Recordemos que el presidente acusó a Norma Piña de dar licencia para robar a los jueces. El mandatario reveló en su conferencia que hablaba con Arturo Saldívar, expresidente y quien ahora sabemos está investigado, para que conversara con los jueces sobre algunos fallos, pero las cosas son distintas desde que Norma Piña asumió el cargo en enero del 2023. Entonces, él ayudaba, llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran, porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y complicidades, como si se tratara de una mafia, dice el presidente. Y claro que tiene que haber, pues, una autonomía en el Poder Judicial, pero es necesaria una cooperación entre los poderes para poder garantizar la justicia en nuestro México. Y el hecho de que llegue Norma Piña y diga, no, no hay que rendirle cuentas a nadie, no hay que decirle nada a nadie, que cada quien, como si fuera tierra de nadie, opere y haga y resuelva, y puede recibir moches, y puede favorecer a criminales, que es lo que hemos estado viendo, no me lo estoy sacando de la manga, es lo que hemos estado viendo desde que Norma Piña llegó al frente del Poder Judicial. Con Norma Piña floreció la corrupción, es lo que dice el presidente López Obrador, y hemos hablado de un montón de casos en donde, porque es el amigo, es el hermano, es el compadre, se le perdonan los delitos. Hemos hablado de un montón de veces en la que jueces han fallado a su función, que es buscar y garantizar la justicia a las víctimas, por favorecer al criminal, por favorecer al agresor, con argumentos completamente ridículos, que si la víctima no supo dónde estaba y a qué hora estaba, aunque estemos hablando de una víctima de cuatro años, de cinco años, alguien menor, alguien pequeño, no importa, no importa. Aquí la justicia en México se ha regido desde que Norma Piña llegó, especialmente en este tiempo donde más se ha notado, que la justicia es para el que la puede comprar, no para las víctimas. Si se va a investigar Arturo Salívar, pues está bien, pero que también se investigue a Norma Piña, que también se investigue a todos los jueces, ministros y magistrados corruptos que favorecen a los criminales y pisotean a las víctimas, que no dan justicia. Con esto, mi querida familia, estamos llegando ya al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios.